Música A veces me enamoro, a veces te recuerdo Esta semana estoy en la casa del maestro Eriza, cantante de salsa, ex del grupo Nietzsche Y bueno, yo tengo memorias de la salsa desde los tiempos del Real Honka Monka en Cali hace cualquier cantidad de años Cuando Pipe Pimienta, Huatuzzi, Amparo Arevato y todas esas personas fueron las personas pioneras de la salsa en Cali Pero los tiempos han cambiado muchísimo y en todo caso ya después de todo eso vino obviamente el grupo Nietzsche Y entonces en este momento ya el nuevo solista del momento es ni más ni menos que Eriza Bueno, bienvenido Eriza al programa Música 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 Donde van a estar dando conciertos? Bueno, de hecho estamos terminando de agendar lo que viene en el próximo mes transportar 16 músicos. Yo he viajado a veces en aviones, yo a veces he viajado en aviones con orquestas de salsa. Siempre se reconocen por su apariencia levemente excéntrica. Entonces, efectivamente pagarle los salarios y efectivamente disciplinar a todos los integrantes de una orquesta de salsa. Es complicado. Y entonces, usted es muy disciplinado con su familia también. Porque cuando entré, vi dos hijas lindísimas, además de que su esposa, pues usted tiene 1,91m de alto. Sí, 1,95m de alto. Porque usted puede tocar el techo con la mano muy fácilmente. Y su esposa, pues no tan alta, pero casi. Sí, mide 1,81m. Pues será que invitamos a su esposa y las niñas a que vengan acá a la entrevista. En todo caso, la familia, ¿no es cierto? Lo más importante. Sara y Gabriela. Gabriela. No, Gabriela y Sara. Ah, bueno. No, y en todo caso, ¿usted de pronto va a cantar salsa así como su papá? Sí. Ah, bueno. Y bueno, ¿cuánto tiene la niña más pequeña? Bueno, la menor. Esta, Gabriela, tiene 10 meses. Es, sí, es la bebé de la casa, la bailarina. Sí, pero eso veo, sí, que tiene sentido. Pero qué tal esta comparación del tamaño de las manos, ¿cierto? Es la mano del papá y la mano de la niña. ¿Qué tal, cierto? Pero no, es mucha belleza de niña. Sí, y ella es la mayor que tiene 7 años. Bueno. Se llama 7 años, pero pues parece que tuviera mucho más porque... Sí, parece de 10, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se llama Sara y está en segundo de primaria. Ya está terminando segundo, va a entrar a ser tercero y nada, contento porque es juiciosa y bien... Claro, claro. Y bien aplicada. Sí, bien aplicada. Y le gusta, le gusta cantar. Y le gusta, me parece importante. Sí. Y de pronto va a aprender algún instrumento musical, de pronto, ¿cierto? De pronto, ¿qué tal, qué tal, qué tal el piano? Muy bien, bien. Aquí está Edisa, no nuevo, su tema a veces y quiero que se lo disfruten, se disfruten el video, que el video invitamos a algunos artistas colombianos de acá del Valle, invitamos a algunos para que hicieran parte del video. El video estuvo el maestro Alexis Lozano, director de la orquesta Guayacán, estuvo Willy García, es cantante del grupo Nietzsche, es dueño, es director de la orquesta Sunday Cali, que ahora también está con su proyecto como solita, e invité también a un jugador de fútbol de la selección colombiana que se llama Carlos Valdés, que no son chicos, está en Argentina y hacen parte del video, así que para que se lo disfruten y se lo gocen. Lo hicimos aquí en Cali, aunque ahí vamos, estamos viendo las imágenes, no parece que lo hicimos aquí, porque los sitios donde fuimos, parece en otro lugar, pero sí, fue aquí en Cali, en la parte del sur de Cali, muy hermoso. Bueno, bueno, una linda familia, muchas gracias. Muchas gracias a la invitación. Chao a todos. Chao. Chao. La luna.